Cierro los ojos y me acuesto en un sueño de tener Mil y una mujer sin un contrato papel Que ninguna me diga que vas a hacer Baby que vamos a hacer Vamos pa' Colombia te voy a hacer Y no me llames yo te llamo baby yo te llamo Siempre les digo que las amo y en verdad las amo De día o de noche llegan si las llamo En confere las llamo Todas llegan juntas y las llamo Yo vivo en trisones tú quieres ser yo Yo sé que tú quiero aunque diga que no No puedo estar con una ni con dos Siempre tengo más de dos, más de dos Me levanté pensando en ella, también en Bella También en Sofía y Estrella la mente dañada bien puesta pa' ella Las quiero a todas de Pink Baby what you think? Yo sé, yo sé que tú haces porno si cliqué y te vi en un link Las endolas mezclan el link, no está con cualquiera, tiene nombre clean You know what I mean? Busca a tus amigas que ando con diez mil pa' gastar con el team Yo sé lo que ellas dan por lo que cargan en los jeans Se ve que van al jean, ya eres Kardashian, te faltan los Kimmy por no diva Yo quiero que todas conmigo convivan, que todas en grupo me escriban La cena está ready, somos tu comida Vivo en un ajedrez donde no existen más movidas Ganes de por vida, misma tu novia quiere ser mi novia pero se te olvida Y no me llames, yo te llamo, baby yo te llamo Siempre les digo que las amo y en verdad las amo De día o de noche llegan si las llamo En compres las llamo, todas llegan juntas si las llamo Yo vivo en trisones, tú quieres ser yo Yo sé que tú quiero aunque digas que no No puedo estar con una ni con dos Siempre tengo más de dos, más de dos Cójame a TH y me tasen las 5 a comprar en Versace Les canso a Medusa, pidan lo que quieran que ustedes me paran la musa Si vivir como Sam es delito, te gano si nadie me acusa Me paso de PR a USA, me llaman porque soy el que la estusa Tengo colombianas, americanas, conquisto un país por semana Me falta rusa y alemana, quiero casarme, suenan las campanas Tengo 21, o sea que seguro seré millonario mañana Despertarme mañana, en la suite malujosa rodeado de mis damas Tengo mi consejera, mi doctora, las tengo de manejadora Me llaman por eso me exploran, una que otra siempre se enamora Pero señora de Cora, aquí no se llora, mucho menos ahora Tú dime y te pago por oro, te hacen mi strip pero te hacen mi nueva señora Cierro los ojos y me acuesto en un sueño de tener Mil y una mujer sin un contrato o papel Que ninguna me diga que vas a hacer, baby, que vamos a hacer Vamos pa' Colombia, te voy a hacer Y no me llames, yo te llamo, baby, yo te llamo Siempre les digo que les amo y en verdad las amo Te dios de noche llegan si las llamo En confere las llamo, todas llegan juntas si las llamo Yo vivo en prisiones, tú quieres ser yo Yo sé que tú quiero aunque digas que no No puedo estar con una ni con dos Siempre tengo más de dos, más de dos It's a game changer Dímelo Wise The Gold Pan John Hollywood Keiko Music Los Eleven Hoy esto es Track Miami